Y aquí seguimos, les comento, en este programa nuestro objetivo prioritario es que ustedes conozcan los atractivos que tiene esta ciudad y ahora en Cultura en Colores les vamos a presentar un lugar idílico dentro de nuestra ciudad que es la Casa de la India, con todos ustedes Charo Vergad y Mónica de la Fuente. ¡Adelante! Muy buenas, ¿qué tal estamos? Buenas noches. ¿Qué tal Charo? Muy bien, bienvenida. Hola Mónica, por favor, póngase cómoda y Charo, vamos a hablar lo que estábamos diciendo, de un lugar ideal, ¿no? Que si no lo conocen nuestros espectadores ya están tardando, ¿verdad? La verdad es que yo pienso que sí, que es ese pequeño rinconcito de India que tenemos aquí en Valladolid, que es una maravilla, es un lujo, es la única Casa de la India que hay en España. Y bueno, pues Mónica de la Fuente que es bailarina y profesora de danza en Casa de la India, es la que más nos puede contar sobre todo lo que se hace allí, que son muchas cosas. Bueno, pues Mónica, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que es? Si ahora mismo nos están escuchando y están diciendo, ¿Casa de la India? ¿Cómo Casa de la India? ¿Qué le podemos decir a ese espectador que a lo mejor desconoce la existencia de una Casa de la India en la ciudad de Valladolid? Lo primero que es una casa, que yo creo que eso es lo importante, es decir, es una casa que acoge y que a la vez cuando vas te sientes como en casa, ese es nuestro objetivo. Y además descubres otra cultura, como es en este caso la cultura de la India, su riqueza cultural, su... bueno, es decir, trabajamos desde todas las áreas y es verdad que damos importancia a todo el aspecto cultural. Entonces ahora tenemos una exposición sobre arte y espiritualidad, bailamos... Tenemos... es decir, es aquel lugar donde si quieres descubrir la India yo creo que tienes que pasar por esta casa. Tienes una biblioteca fantástica también porque... Estamos además integrados dentro de las bibliotecas municipales, entonces esto permite ir con tu carnet de biblioteca y poder acceder a todo el conocimiento de la India. Pues tenemos todos los temas, tenemos una sección importante de películas, como bien sabéis, de todas las áreas. Yo sí que os invito a entrar en este universo, en esta pequeña joya, como dice, que está en la ciudad. Bueno, estábamos diciendo en general todas las opciones, lo interesante que es la casa de la India, pero ahora vamos a hablar de citas, de citas que podamos dar a nuestros espectadores. Vale, concretas. Tenemos una exposición que es sobre arte y espiritualidad en la India de hoy. Es muy importante para mí el título, ¿no? Que a través de él podemos descubrir, ¿no? Es verdad que para nosotros la India es un lugar que lo asociamos con la espiritualidad, pero en esta exposición sí que se quitan muchos de esos clichés porque es una mirada contemporánea a la India. Muy importante también por el diálogo interreligioso que ofrece también esta exposición. Entonces yo os invito a verla, va a estar hasta diciembre. Hasta el 16 de diciembre, ¿no? Hasta el 16 de diciembre y se puede visitar mañana y tarde. Es realmente un acercamiento al arte y a la espiritualidad desde diferentes lenguajes que se trabajan en la exposición. Hay pintura, hay escultura. Sobre todo lo que es interesante creo que es conocer ese aspecto espiritual o devocional de la mano de artistas indios contemporáneos. Porque a veces hay humor, a veces hay crítica social, por supuesto, también. Ese sería como para empezar y para entrar. Alrededor de la exposición tenemos actividades. Es muy importante también toda la parte didáctica que ofrecemos en la casa. Poder entender y poder ir creando expertos en la ciudad que yo creo que en estos 10 años, que justo cumplimos ahora el 11 de noviembre, 10 años se ve todo el trabajo que lleva haciendo la ciudad para crear expertos y yo creo que degustadores de esa cultura. 10 años de Casa de la India y 60 años de relaciones internacionales de España con India, que también lo vais a celebrar. Eso es, llevamos todo el año. Realmente esta celebración es muy importante para nosotros porque ha sido un diálogo más profundo, yo diría, en muchas áreas. Se han creado espectáculos, como sabéis, como el Quijote que hicimos en versión de Teatro Catacali. Es decir, todo aquello que nos ha servido para celebrar este gran año en ambos países. ¿Hasta qué punto los vallisoletanos conocemos la India? Cuando se acercan, ¿es mucho el desconocimiento que tienen los visitantes que van a la Casa de la India? Yo creo que ya no. Yo creo que ya con toda la oferta cultural que llevamos haciendo durante todo este tiempo, hemos colaborado. Veía yo antes imágenes de todo el aspecto también didáctico que hacemos en colegios, en institutos. Hay un programa que se llama Escuela de la India, donde puedo asegurar que pasan cientos, por no decir miles, de niños de Valladolid, su provincia, de Castilla y León, para conocer la cultura de la India. Entonces, todo eso para nosotros es la apuesta. Y como Casa de la India, a nivel nacional, ¿en qué lugar está la de Valladolid? Es la única, es la tercera en Europa. Entonces, yo creo que eso sí que es importante. A los de Valladolid tenemos que sentirnos orgullosos y muchas veces no apreciamos todo aquello que tenemos. Eso es parte de nuestra cultura también. En la India no pasa, ¿no? En la India no pasa. Ah, vale. Entonces, es muy importante saber que somos el referente para España, es decir, está en Valladolid y muchos se preguntan por qué Valladolid, pero también por qué no. Es decir, en el momento en el que quieres hacer un centro cultural un poco fuera también de lo que puede ser la capital, con idea de que llegue y poder crear esa plataforma. Y pensar que en Europa solo está Londres y Berlín y estamos nosotros. Y Valladolid. Estamos en el mapa importante. Estamos en el mapa. Hay una cosa importante que está a punto de comenzar también, el Kalashangan, no sé si lo he dicho bien, que es un seminario de artes escénicas de la India permanente que empieza ahora este mes y termina en junio del 2017. ¿En qué consiste? Fíjate, en estos diez años, porque las artes escénicas siempre ocupan un lugar importante dentro de la India y así lo ha sido y lo es también para el gobierno de la India. Bueno, yo estudié en la India con una beca del gobierno de la India de diputación. Es decir, es importante porque a través de la danza descubrimos también la cultura. Entonces, en este seminario que es permanente, es el único que hay en España, diría yo, donde alguien puede acercarse al arte escénico, desde la danza, desde el teatro. Abrimos este curso para jóvenes de 10 a 16 años, adultos que quieran empezar a descubrir la India a través del movimiento y para otras jóvenes y adultos que llevan conmigo bailando estos 10 años prácticamente. Es una buena manera de entender. Yo sí que os invito porque a veces la danza de la India, como ya sabrán los de Valladolid, porque han visto muchos espectáculos, hay danza clásica, hay danza Bollywood, que no tiene nada que ver. Entonces, para mí es muy importante enseñar ese aspecto del arte dramático con toda la sabiduría que tiene detrás. De todas maneras, como bien nos has dicho, se cumplen los 10 años y en este programa quedamos emplazados para que alrededor del 11 de noviembre nosotros hagamos una visita a esa casa de la India y podamos verla, podemos encontrar todo lo que nos ofrece y poder eso mostrar a nuestros espectadores. Charo, muchísimas gracias por esta gran opción que nos planteabas hoy. Es que es un mundo fascinante que tenemos que descubrir y la importancia que tiene además. Nos acompañarás, ¿no?, en esta visita. Hombre, claro que sí. Muchísimas gracias Charo, muchísimas gracias Mónica. Y ahora nos vamos con Ivana hasta Estética Internacional. Clínica Estética Internacional patrocina este espacio. Bienvenidos a Estética Internacional, nos encontramos en la calle Muro Número 7 y estamos otra vez con Marta Hermosín y vamos a seguir hablando de tratamientos faciales. Nos preocupa mucho ya que llega el frío, entonces queremos empezar a prevenir todos estos problemas que nos pueden generar arrugas o se queda en la piel, también para mantener esta jugosidad que hemos conseguido durante el verano gracias a Estética Internacional y con sus tratamientos. Sí, y gracias también hay que decirlo a la humedad de las zonas de la costa, que gira eso, ¿no? Es un ambiente muy húmedo y eso genera al final una piel mucho más hidratada, pero al final no deja ser propio el ambiente. En cuanto hablemos a un ambiente seco, ese tejido vuelve otra vez, ¿no? Entonces, una de las técnicas que quizás más ahora en otoño nos demanda muy a corto plazo el paciente o que quizás sea lo que más detecta es la bolsa, es mirada cansada. Uno se maquilla, se arregla, la mancha la puede camuflar, la puede maquillar e incluso en un momento determinado la arruga está familiarizada, ¿no? Y es algo que más o menos no aparece de un día para otro, con lo cual uno se acaba un poco acostumbrando. Pero la mirada cansada, pues de cole, niños, libros, organizar todo lo que es logísticamente la familia ahora en septiembre, octubre, más trabajo, más... Pues eso al final se nota y la mirada acaba pasándonos factura y esa sensación de piel jugosa y de luminosidad empieza por los ojos, ¿no? Y al final, aunque dicen que la cara es el espejo del alma y podamos estar cansados y eso se acabe reflejando en la mirada, una cosa es la mirada, que ahí... y otra cosa ya es un poco el contorno del ojo, el orbicular, trabajar, no el tercio superior, sino la zona del antifaz. Es la clave, es la clave para cuando una paciente dice, me noto súper cansada, me noto que no soy yo, que no me encuentro bien, casi siempre la tecla es los ojos. Entonces, cuando no nos podemos permitir por tiempo, por economía, trabajar todo el rostro completo, o incluso es una paciente que todavía no conoce bien las técnicas, trabajar toda la bolsa, patas de gallo, ojera, es una técnica súper agradecida, no duele, no molesta, no tiene ningún efecto secundario. La paciente puede hacer vida absolutamente normal e incluso maquillarse. Y a partir de las 24 horas de haberlo hecho, va a empezar a notar que es otra mirada. Los resultados. Los resultados. Entonces, bueno, lo que hacemos en la clínica siempre es una herramienta de diagnóstico, que ya habéis podido ver alguna otra vez con nosotros, y ya una vez esa paciente hemos analizado el problema, hemos visto qué arrugas tiene, qué bolsa, si tiene pigmentación, le hemos hecho un estudio y un cuestionario para ver si la alimentación es correcta, si sabes cómo soy de estricta con la alimentación, si la ingesta de vitaminas es la adecuada, porque muchas veces un déficit de vitaminas genera una hiperpigmentación en la zona del orbicular, pues trabajaríamos el tejido y el músculo. Es decir, el orbicular del ojo es un músculo que se puede trabajar y es muy agradecido con microcorrientes a 4 amperios, que lo que van a hacer es estimular a nivel de la mitocondria del músculo, la síntesis de ATP, para que ese músculo vaya cogiendo un poquito de volumen, muy, muy, muy en superficie, y vuelva a tener la fuerza de cuando teníamos 20 años, y esto va a permitirnos dar volumen para que cuando estemos sonriendo esa piel se vea con un colchón dérmico bonito, y luego trabajaremos el tejido, esto es como un guante, quiero trabajar el interior del guante, la mano, y quiero trabajar el guante en sí, para que estéticamente vayan un poco las dos cosas de la mano acopladas. En este caso vamos a utilizar una radiofrecuencia con 4 pulsos magnéticos y un medidor de bioimpedancia. Lo que esto me va a permitir es llegar a la temperatura de 39 grados, que es clave, y con la bioimpedancia garantizar que esa temperatura, la piel, la está absorbiendo de forma real y de forma uniforme en todas las zonas del ojo a la vez, para no generar zonas de 37 grados y zonas de 39 o de 40. Entonces esto me garantiza, con un pulso magnético, garantizar que esa temperatura es la adecuada. Vamos a elegir, en este caso, el manípulo que sería este para trabajar la bolsa y la ojera, y ya una vez lo hemos elegido, vamos a determinar a qué intensidad queremos trabajar, a qué potencia, en función de la arruga que tengamos. Hemos hecho previamente un analizador para ver a qué profundidad tenemos las arruguitas, las patas de gallo, y hemos determinado con la paciente la alimentación, lo que hemos hablado, la elasticidad, si la piel está deshidratada. Entonces, en base a eso, vamos a colocar un tiempo estimado de tratamiento, un tiempo de pulso para que cada dos minutos la piel pueda refrigerar y descansar, y no la moleste la técnica en absoluto, y una potencia. Y ya empezaríamos a hacer la técnica. Es una técnica que me va a marcar una gráfica, Ivana, donde según va pasando el tiempo, me va indicando la temperatura que estoy alcanzando, y si la estoy manteniendo. De modo que yo podré decirle a la paciente en todo momento a qué temperatura estamos, si la estamos manteniendo, incluso si en un ojo nos cuesta más que en otro, también nos va a marcar mucho la diferencia. Y eso me va a permitir muchas veces corregir asimetrías. Gente que tiende a tener a todos somos asimétricos, y entonces muchas veces en fotos o en imágenes es donde más se ve. Gente que se dedica también a medios de comunicación, donde ahí se nota mucho la asimetría. Muchas veces lo que nos demandáis, intenta más o menos corregir la asimetría, refuerza el lado que tenga peor para que estén más o menos equilibrados. Equilibrado. Entonces, la técnica no es invasiva, no duele, no molesta, no hay aguja, no hay nada. Se aplicaría un producto específico en toda la zona del orbicular para conseguir hidratar mucho el tejido y que ese tejido esté, llamamos humectante, esté húmedo en todo momento. Y así poder garantizar que la temperatura que tengamos, Ivana, poderla mantener durante al mínimo una hora después. Entonces, la técnica sería una técnica no invasiva, donde yo por diferentes corrientes de radiofrecuencia, son pulsos magnéticos, donde voy a ir trabajando con movimientos siempre de un drenaje linfático, siempre teniendo en cuenta dónde están las glándulas, la glándula lagrimal, dónde está teniendo un poco conocimientos anatómicos, de dónde están los cigomáticos, el orbicular, las glándulas. Entonces, hacemos movimientos siempre, siempre de drenaje linfático, para aprovechar a drenar toda esa bolsa. Y por otro lado, la temperatura de 39 grados me va a permitir, Ivana, disolver la pequeña grasa que se haya podido generar en la zona. Porque al final la bolsa es una mezcla de agua y de grasa. Entonces, si con el drenaje quito el agua y con la temperatura quito la grasa, ya lo único que me queda es reafirmar bien ese tejido para que no nos quede flacidez. Que sería un poco, salvando las distancias, pacientes que todavía no quieren someterse a una blefaroplastia, a una intervención de bolsa, pues previamente es una técnica que te va a permitir mucha calidad de vida y un resultado muy permanente. Recomendamos una sesión a la semana y en un mes de tratamiento ese paciente puede irse ya con un resultado permanente. ¿Qué tiene de bueno? Que como no es una técnica invasiva, el paciente acaba de la sesión, que puede durar en torno a una hora, se puede maquillar, puede hacer vida normal y hasta 24 horas no empieza a notarlo, no es un resultado flash. Tarda un rato, empezará a haber efecto. Y según vamos pasando las semanas y vamos haciendo una sesión a la semana, esa paciente empieza a notar esos resultados que son ya mucho más... Cada vez más. Exacto, cada vez más. Es como si fuese una dosis acumulada, como si fuese una vacuna. Entonces vamos dando una dosis semanal, esa dosis se va acumulando, en el fondo, digo dosis, es colágeno y elastina. Hemos estimulado, hemos puesto en marcha un mecanismo de síntesis de fibroblastos y son los encargados de la producción de colágeno 1 y 3 y de elastina, que son las células que nos empiezan a tener carencia a partir de una edad. Entonces es poner en marcha otra vez esta síntesis de colágeno y elastina para que volvamos otra vez a tener niveles correctos. El resultado puede durar un año, puede durar dos, depende un poco del estilo de vida. Ya sabes, pacientes que no se cuidan, que fuman, el alcohol, una alimentación inadecuada, falta de ejercicio. Siempre va a haber situaciones donde el resultado va a durar menos y pacientes con un estilo de vida saludable donde pueden estar años con el resultado. También no es lo mismo una paciente que venga con 40, que venga con 70. Obviamente. Para el tratamiento, lógicamente no se sintetiza hasta el infinito. La síntesis de colágeno y elastina tiene una limitación y la edad, las células tienen edad y esa edad biológica hay que respetarla. No es lo mismo sintetizar una célula con 40 años la capacidad que tenga de división de una célula con 70. Pero teniendo en cuenta estos factores, vamos a poderle dar a una paciente una piel otra vez jugosa, luminosa, una mirada descansada, sin que tenga tan marcado. Tampoco son patas de gallo, son líneas de expresión. Cuando la piel ya no está morena, ya no está hidratada, ya se ve una mirada cansada y no es justo. Bueno, Marta, como siempre nos has dado buenas pautas y buenos consejos para mejorar nuestro aspecto. Así que muchas gracias. Gracias a ti, como siempre, Iván. Es un placer tenerte. Y nos vemos otro día para nuevos consejos. Exacto. Muy bien. Nos vemos aquí en Estética Internacional, calle Muro, número 7. Hasta otra. Clínica Estética Internacional patrocina este espacio. Y ahora seguimos. Acabamos de estar en Estética Internacional y les volvemos a hablar, como les decíamos al inicio del programa, de lo que les contábamos ayer. Nuevas ideas para nuevos tiempos. Es una gran feria que la tenemos en Valladolid este fin de semana y no duden en acercarse. Volvemos a saludar a Carlos Ramírez. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy bien. Encantado de estar con vosotros. Y Fernando Lórez, director de área de negocios de la Caixa. Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Un placer, como siempre. Bueno, un gusto teneros aquí y sobre todo un gusto poder contar a todos nuestros espectadores lo que vamos a tener este fin de semana. Porque es una feria que de verdad, habitualmente nosotros en nuestro programa les intentamos destacar muchas cosas, pero es que, lógicamente, esta feria no la pueden dejar de ver porque seguro que a lo mejor encuentran algo que dentro de unos años pasa a ser parte de sus vidas. Así es. Y seguramente podrán decir, me acuerdo cuando lo vi por primera vez en esta feria. Carlos, ayer no nos desglosamos prácticamente nada de lo que va a tener la feria, así que, por favor, hoy deleítanos con todo lo que vamos a poder tener. Bueno, pues mira, voy a ser muy breve. Vamos a tener 25 expositores que representan un poco todos los segmentos, por un lado empresariales y por otro lado sociales. Es decir, vamos a tener empresas de todo tipo con innovación, lógicamente, desde deporte, gastronomía, drones, fotografía, videojuegos, en fin, una amalgama que prácticamente abarcan todos los sectores empresariales. Van a estar representados todos los sectores sociales porque vamos a contar y nos hace especial ilusión, igual que el año pasado contamos con una cooperativa, en este caso entre vecinos. Este año contamos con parados en movimiento, que también creo que es importante que estén en la muestra para que aporten su visión, su problemática y a ver si entre todos encontramos vías de solución para ellos. Hemos reforzado el carácter internacional con la presencia de dos empresas, una concretamente de México y la otra de Colombia, lo cual también nos hace especial ilusión. Y luego yo destacaría los talleres, vamos a tener talleres para niños, para jóvenes, talleres que los hacemos con colaboración con Robotics y también talleres de videojuegos y de 3D. Yo creo que va a ser una manera de que puedas permanecer en la feria un ratito más, no solo veas. Pero luego lo que más destacaría, aparte de que todos los expositores van a tener sus cinco minutos para explicar un poco su proyecto, a todos los asistentes y al resto de expositores para interactuar entre ellos, que también es uno de los objetivos de la muestra, luego las ponencias. Ayer, claro, hablábamos de ellas, hoy ya las desvelamos, Eduardo. Tenemos a Sara Magán, que Sara Magán es, a lo mejor por el nombre, muchos telespectadores no la conocen, pero hace unos años en Madrid puso en marcha un proyecto muy innovador que se llamó FinSoftware, y que era un proyecto parecido a esta muestra, pero centrado exclusivamente en el ámbito cultural. Nos hace muchísima ilusión su presencia, que será el sábado, y luego, bueno, la gran figura. Ahora nos lo dices, un segundo, antes de ir con el otro ponente, que por supuesto es muy destacable, que ahora podremos también hablar con él, pero antes de nada, Fernando, desde la Caixa, me imagino que cuando estáis en una feria como esta, también vosotros veis dónde puede haber futuro, ¿no? Bueno, mira, sí, porque en esta feria estamos desde el inicio, desde hace cuatro años que empezó Nuevas Ideas para Nuevos Tiempos, ¿no? Y yo destaco además siempre de esta feria, que es una feria que refuerza la emprendeduría, desde la propia emprendeduría, porque la feria es una feria joven, emprendedora, y que efectivamente hace visible cosas y proyectos que de otra manera permanecerían invisibles para las entidades financieras, como para clientes y proveedores, ¿no? Pues yo creo que es una feria orientada a la gente joven, sobre todo, y es una muestra viva. ¿Habéis podido ayudar a alguno de estos proyectos? Sí, de hecho, algunos de los proyectos que han estado y están en Nuevas Ideas para Nuevos Tiempos, han sido premiados en los premios Empreendedor 21 que patrocinamos desde hace años, o sea que sí, sí, por supuesto, y algunos han recibido apoyos financieros por nuestra parte. ¿Qué importante es que los bancos puedan ayudar a estas ideas? Porque ideas, si al final no tienes ese apoyo, es complicado, ¿no? Pues mira, déjame decirte una cosa. Yo, este año hemos firmado además en Valladolid concretamente un acuerdo para favorecer la emprendeduría con la Confederación Valladolid de Empresarios, un acuerdo que además promulga y favorece el microcrédito para nuevos emprendedores hasta 25.000 euros sin ninguna garantía adicional que la viabilidad del proyecto y esto supone una alternativa financiera pues para reforzar de que se pongan en marcha nuevos negocios y al final genera empleo, el autoempleo, que además es persistente y yo creo que es algo importante, ¿no? Vamos, que concilia muy bien con la feria que Carlos todos los años tiene el gusto de poner en marcha. Carlos, segundo ponente. Bueno, pues ayer te decía que empezaba por V, su apellido, y bueno, hablamos de Carlos Vico. Me imagino que todos los telespectadores le conocerán, pero si no le conocen no tienen más que entrar en Google, en Internet o en cualquier otro servidor. Superviviente. Superviviente. Porque él ha sido un auténtico superviviente, cuando ves un poco aquí en el programa el resumen que hemos hecho de su libro, que va a firmar ejemplares a partir de una conferencia para todos aquellos que lo deseen. La verdad es que le comentaba yo a Fernando, digo, me recuerda un poco a una película de Rambo, ¿no? Porque es que a este hombre la verdad es que le ha pasado de todo, ¿no? Ha tenido una casa, por los problemas de la crisis la perdió, ha sido entrenador personal, ha sido deportista, ha estado en Groenlandia en condiciones extremas. Espera un segundo, espera un segundo, Carlos. Vamos a ver. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Carlos Vico? Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Nos estás escuchando, ¿no? Me imagino. Sí, señor. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, estábamos haciendo una pequeña referencia de lo que ha sido tu vida, pero bueno, ¿quién mejor que para decirnos lo que ha sido su vida que el auténtico superviviente, ¿no? Bueno, yo tampoco me considero tan especial, ¿eh? Bueno, pero cuéntanos un poquito. Luego ya a los espectadores que analicen, ahí estamos viendo algunas de tus imágenes de los consejos que dabas para sobrevivir en diferentes situaciones y no solamente para diferentes situaciones, sino también en el día a día para mejorar nuestras vidas, ¿no es así? Sí, yo creo que al final todo el mundo tiene su propia aventura, ¿no? No hace falta irse a Groenlandia para ser el héroe de tu propia historia, ¿no? Yo realmente, sí, he tocado muchas cosas, muchas historias. Tenía mi empresa en el 2008 con la crisis, bueno, se fue todo un poco a pique, lo perdí todo. Perdí la casa, la familia, tuve que reinventarme, que por eso me siento tan identificado con esta feria. Creer en un proyecto, empujarlo a contraviento y marea, hacer que la gente creyera en él, bueno, han sido épocas muy difíciles, ¿no? Y quizá para encontrar mi camino me he ido a entornos un poco más agrestes, más límites, ¿no? Yo realmente he encontrado en esos entornos, bueno, unas pequeñas perlas de sabiduría que a día de hoy me acompañan y que creo que a mucha gente le pueden hacer mucha utilidad. El miedo bajo control, ¿no? Sí, yo creo que el miedo realmente, por desgracia, está muy patente en nuestra sociedad, nos arrastra mucho y que realmente hay que aprender a llevarlo, ¿no? Es algo que es muy cotidiano y que necesitamos herramientas para poder controlarlo. Bueno, te vamos a poder ver aquí en la feria de Nuevas Ideas, Nuevos Tiempos. ¿Qué esperas de esta feria y qué van a encontrarse nuestros espectadores y todos los que se acerquen a la feria? Bueno, yo simplemente voy a explicar un poco quién soy yo y lo que creo, ¿no? Creo que las personas realmente son mucho más de lo que creen, que al final todo está en tu cabeza, ¿no? Creer en ti, más cuando tienes una idea nueva, innovadora o quieres realizar un proyecto nuevo, ¿no? Esos miedos muchas veces te ponen trabas y que no importa la edad que tengas, no importa de dónde vengas, ¿no? El hecho de creer en ti, creer en tu proyecto, creer en tu actitud, en tus actitudes, en todo, ¿no? O sea, la necesidad de luchar, de emprender, de pelear por lo que crees. Por supuesto que sí, nos quedamos con estas palabras. Carlos, un placer haberte tenido aquí con nosotros esta noche. ¿Algo que añadir, Fernando, Carlos? Yo, bueno, yo, Carlos, darte las gracias por acompañarnos. La verdad es que cuando yo te llamé pensé, pues, como el emprendimiento, ¿no? Que era una quimera, ¿no? Yo me puse en contacto con él y dije, bueno, me dirá que no va a venir, que esto es muy pequeño, que... Muchísimas gracias, Carlos, por nos hacía una ilusión enorme que nos acompañes y que seas la persona encargada, nadie mejor para clausurar esta muestra. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por confiarme, gracias. Fernando. Nada, oye, simplemente agradecer vuestro papel, ¿no? El de divulgar la feria, que tan necesario es, y agradecer la presencia de Carlos, que seguro va a ser maravillosa. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo. Un saludo. Y nos vemos en la feria. Un saludo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Bueno, y enhorabuena, porque cada año va mejorando y lo cierto es que estas nuevas ideas necesitan un escaparate. No sirven de nada si están en el cajón y gracias a este tipo de ferias las podemos encontrar. Fernando, un placer, como siempre. Bueno, igualmente. Nos vamos a publicidad. En nada estamos de vuelta. Se busca decano para el Colegio de Abogados de la ciudad de Valladolid y el día 21 se sabrá quién es. Hoy en nuestro programa tenemos a las dos personas que tienen ese acceso al cargo. Hasta ahora mismo. ¡Gracias!